¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nos encontramos con... Rick, Marco, Tavo, Daniel y juntos son... ¡R.C.T.I! Bueno, primero que nada, platíquenos cómo se sienten de estar acá nuevamente, ya alguna ausencia que tuvieron de estar en los escenarios y todo. Cuéntanos cómo se sienten de estar en Reynosa. Bueno, bendito sea Dios, nos ha ido muy bien en cuanto a los escenarios como tú mencionas, porque hemos tenido varias presentaciones, conciertos y todo en la Ciudad de México, principalmente lo que es la República Mexicana. Hoy estamos aquí con Cablecom, presentándonos aquí en Reynosa, Tamaulipas. Y hemos tenido bendito sea Dios, muchas giras. Este disco TBC, que es el segundo disco de nosotros de Ragazzi, realmente nos ha ido bastante bien. La gente nos ha recibido muy bien. Y pues vamos para adelante, realmente vamos para adelante porque nos ha funcionado muy bien esta canción. Y bueno, pues obviamente, si la gente pide, Ragazzi ahí está. Ahora, platíquenos, ¿por qué el cambio del nombre de Ragazzi? Bueno, pues fue este cambio, fue porque también ya había un ciclo de vida del nombre. Ya eran exactamente 10 años de lo que era Ragazzi con el grupo pasado y nosotros. Y bueno, pues todo llegó a un ciclo y también llegó un momento en que dijimos, bueno, pues vamos a seguir nosotros. Y pues qué mejor forma de juntarnos, decirnos RZI que finalmente sigue siendo lo mismo Ragazzi. Nunca nos van a quitar ese nombre de Ragazzi. Y bueno, pues ese fue el cambio realmente. Y por unos problemillas que hubo ahí legales con lo que es el dueño del nombre. Y bueno, pues nosotros quisimos seguir y entonces aquí estamos. Ya estamos a nada de lanzar el tercer disco. Esperemos que les guste lo que es ahora aquí en Reynosa. ¿Alguien nos acerca del tercer disco? ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Qué de nuevo nos van a ofrecer? Pues mira, hay cosas interesantes porque ya grabamos una parte del disco que realmente fue casi un disco completo. Pero lo vamos a fusionar con otra parte del disco. Una es inédita y otra son covers que absolutamente se están usando. Y bueno, pues está padre, ¿no? Porque se hace como un tiempo de meter algo retro, ¿no? Algo chuntero y todo. Confusiones, sonidos de ahora. Y bueno, pues te digo, es una parte así. Y la otra parte, pues sí son canciones inéditas ya nuestras. Estamos checando quién va a componer. Si nada más van a hacer rolas nuestras. O vamos a meter otros compositores. Digo, sin perder nunca la línea de lo que es Ragazzi, RZI ahora, como te decía Rick. Que es la línea acústica, pero bueno, pues con fusiones ahí de sonidos que se oigan rico, ¿no? Que se puedan bailar y que esté a gusto y que bueno, que a la gente también les pueda gustar, ¿no? Estamos viendo a un nuevo integrante por aquí, una nueva cara. A ver, háblanos acerca de ti, que algo de ti para conocerte un poco más, ¿no? Bueno, yo soy Daniel. Llevo aproximadamente como unos ocho meses ya con el grupo. Y afortunadamente, digamos que caí un blandito porque he contado con el apoyo de todos. Y bien, todo en todo lo que me he tropezado, ellos me han ayudado, me han ayudado a levantar. Y estoy muy, muy contento, la verdad, muy, muy contento con la oportunidad que ellos me brindaron. ¿Cómo te eligieron? ¿Cómo te seleccionaron? ¿De dónde saliste? ¿O qué onda? Pues, este, fue muy raro. O sea, ya los conocí a todos. Y así poquito a poquito me fui, este, metiendo, empapando un poco de, de lo que es el grupo. Y, este, de hecho, Ricky es mi maestro de guitarra, Marquito, localización. Y bueno, está un muy buen amigo mío y me apoyan todos, mi consejero. Y bueno, entonces, este, así poquito me fui como que agarrándole muchísimo cariño a esto. En una de esas, este, me subí al escenario con ellos y ya fue para, no, para acá, para no volvernos a bajar. Estoy muy, muy contento. ¿Cómo te sentiste en las primeras veces que pisaste el escenario? Ahora sí que con un grupo, ahora sí que con algo. ¿Cómo te sentiste? Con muchísimo nervio, como ahorita. Siempre se siente ese nervio. Pero ya estando ahí, después de la segunda canción, ya no pasa nada. ¿De dónde? De Acapulco. ¡Aus! ¡Qué padre! ¡Qué padre! A ver, cuéntanos algo acerca de tu familia, qué te decía, o cómo le hacías, o qué onda. Pues nada, están contentos porque como para ellos, como para mí es algo, así, una oportunidad que no se pudo desaprovechar. Y te repito, de verdad es que caí en blandito por el apoyo que ellos me están brindando y mi familia está al 100% con ellos, igual que mis compañeros. ¿Y cómo se sintieron ahorita con la gente, con la gente aquí quedando autógrafos y todo nuevamente? Porque ya tenían ausencia aquí en Reynoso, ¿no? Ya los extrañábamos más bien. Sí, caray, nosotros también nos extrañábamos ya. Pues es retomar, ¿no? Yo creo que es difícil haber estado fuera del aire, o... Bueno, sí, fuera del aire en sí, tanto tiempo. Y bueno, por ejemplo, en esta ciudad que hace mucho tiempo que no veníamos. Entonces, bueno, es otra vez crear raíces, ¿no? Poco a poco vamos contando a la gente que nos seguía, haciéndoles saber que ya estamos otra vez aquí. Y bueno, la verdad, la gente que hubo fue poquita, pero prendida y cantando con nosotros y muy, muy cariñosa. Entonces, bueno, pues esperemos que la próxima vez que vengamos ya tengamos material nuevo. Y pues a darle, a darle juntos. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué proyectos tienen? ¿A dónde van a ir? ¿O qué onda? Bueno, pues ahorita vamos a ir a comer. No, no sé. No, este, planes. Bueno, tenemos obviamente una promoción también con Cablecom, que nos ha invitado mucho, la verdad, bastante, bastante bien. Que nos ayuda muy bien con esta, con esta empresa. Este, hemos, vamos a, vamos a estar en dos discotecas ahí en la Ciudad de México, vamos a estar en Tamaulipas. Es que me emociona Tamaulipas. Vamos a estar en Tabasco, vamos a estar en Monterrey próximamente. Vamos a estar en, en Vallarta también. Vamos a estar en el DF, en el Distrito Federal, en Toluca. Entonces, realmente vamos, próximamente también vamos a estar en Tijuana. Entonces, realmente hemos estado trabajando, bendito sea Dios, nena, con mucho, con mucho, con mucha enjundia, con mucho ánimo. Nosotros seguimos poniéndole mucho entusiasmo, mucho carisma a este proyecto, porque nos interesa mucho. La gente nos ha pedido muchísimo. Y bueno, pues como, como te han comentado un poquito los chavos, pues bueno, esperemos que pronto ya tengamos, este, el disco en las manos. Que es lo que más queremos. Porque obviamente así vamos a estar un poquito más presente en la gente. Lo que son los medios de comunicación, revistas, periódicos, televisión. Entonces, realmente vamos a estar muy contentos con el nuevo disco. Pero seguimos trabajando y esperamos que nos vuelvan a invitar aquí a Reynoso de Tamaulipas para, para seguir con todos ustedes. Oye, a todas nuestras fans, a toda la gente, a todas las mamás, feliz Día de las Madres que ya viene el martes. Entonces, bueno, pues un besotote a todas ellas. Y bueno, pues RZT ahí sigue y continuará. Oye, antes de terminar, las novias, ¿cómo están con las novias? ¿Ya las vemos ligando por aquí? A ver, háblanos acerca de eso. ¿A quién me hice ligando? A ver, a ver, no, no, dilo, dilo. Bueno, por aquí ya vimos al Marco ligando. Lo peor que es el único que tiene novia, él. ¿Ya ha quemado? Sí. Ok, ya lo quemamos entonces con las fans que nos están viendo y tiene novia. Ok, ya olvídense de él, pero quedan unos tres. Quita las que podemos agarrar nosotros y él tiene novia. Nosotros no tenemos novia. Sí, tú ya no. Bueno, para terminar, mando un saludo a nuestros amigos que nos están viendo por allá por Tampico. Para que no dejen muy abandonada la gente de allá, ¿no? Claro que sí. Un saludo a todos los de Tampico. Hola. Un saludo de RZ ahí, nosotros somos Anderragazzi, estamos muy contentos de estar con ustedes. Tampico, cuídense mucho porque vamos a estar muy próximamente ahí en Tampico. A toda la gente bonita como tú. Gracias. Y te besé, te besé, te besé, con todo el alma y la piel, te besé. Y te besé.